Bienvenidos a nuestro segmento Sagrada Escritura y Salud Mental. Gracias por estar en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Carolina Malpica, soy psicóloga familiar y de salud mental y hoy estoy aquí con ustedes para compartir este segmento de Sagrada Escritura y Salud Mental donde vamos a ir ahondando en la riqueza de la Sagrada Escritura y darle una visión holística, no solamente espiritual que es muy buena cuando hacemos nuestra oración con la Sagrada Escritura es indispensable la espiritualidad y el ejercicio espiritual, pero además quiero integrar cuáles son las actitudes y la mentalidad que nosotros como personas tenemos que tener en frente de la Sagrada Escritura y cómo adaptarlas a nuestra vida diaria, ¿verdad? Y esto, la Sagrada Escritura, que es el mensaje de Dios para el mundo, nos indica a seguir pautas, comportamientos en cualquier etapa en que estemos en nuestras vidas. Que la persona, para tener un balance completo, tiene que incluir las tres dimensiones irreductibles que tiene la persona que son nuestro cuerpo, intelecto y espíritu. Así que antes que nada, antes de ahondar en este bellísimo pasaje que voy a compartir hoy con ustedes vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Les recomiendo comprar cualquier tipo de libros donde tienen oraciones a seguir durante el día. Este es un libro muy lindo que les puede ayudar muchísimo. Se llama Holy Spirit Prayer Book. Lo pueden conseguir si quieren tener más detalles de este libro. Me pueden contactar en mi página web, que la información se las voy a dar al final. Y lo pueden conseguir también en español y en inglés. Y vamos a empezar con esta linda oración del Espíritu Santo. Señor Dios, que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y aumente en nosotros los frutos de la caridad, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la fidelidad, del autocontrol, modestia y castidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, en unidad del Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como les dije, voy a compartir una escritura hoy bellísima, una, diría, de mis favoritas. Tengo muchas. Pero cuando aparece la Virgen, definitivamente es una de las escrituras favoritas para mí. Y quiero compartir este pasaje de San Lucas, que anteriormente también compartí con ustedes el pasaje de San Lucas, de la escritura de donde estaba San José, cuando San José decide dejar a la Virgen. Y en este pasaje quiero compartir la visitación de María Santísima a su prima, Santa Isabel. Lo van a conseguir en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. Y dice así. Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues cuando llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se han dicho de parte del Señor. El ministerio de la redención y de la salvación del plan de salvación de Dios y el valor de la maternidad de la mujer ante Dios. El primer aspecto que nos da este pasaje. El segundo aspecto es la dignidad humana dentro, desde el vientre de la mujer. Ya la persona es digna, es una persona creada a imagen de Dios en el vientre de la mujer. Eso también lo quiero resaltar en esta escritura. Y por supuesto, todas las bendiciones que nos trae la Virgen María en nuestras vidas cuando caminamos con ella, cuando la llamamos, cuando le pedimos su intercesión y su asistencia. María nos trae un mensaje, un mensaje de salvación muy importante para nuestras vidas, para nuestras familias, para la sociedad. Pero me llama la atención cómo María, que es la madre de Dios, la escogida por excelencia, cuando vamos al pasaje de San Lucas, en el pasaje lo pueden meditar, si lo quieren hilar un poco más, estamos en el pasaje de San Lucas capítulo 1, lo pueden ahondar en el versículo 26 en adelante, que es cuando se nos explica la anunciación de María y cómo ella ya entra en una importancia vital en la vida del hombre y la salvación de la humanidad, porque ella se convierte en la madre de Dios. pero en la medida que nosotros vamos profundizando en la teología de la Sagrada Escritura, y como yo les dije anteriormente, que voy a integrar también la psicología, nos damos cuenta cuando María se hace nuestra madre también, que es al pie de la cruz, cuando Cristo nos salva con su sangre al pie de la cruz. Pero quiero que vean un detalle, que María Santísima cuando recibe esa gran bendición de ser la madre de Dios, nada más y nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, ella no se queda con eso solamente para ella, sino sale apresurada. María yo creo que tendría cuatro meses de embarazo, se dice en los comentaristas de la Sagrada Escritura, que posiblemente tendría cuatro o cinco meses de embarazo. Imagínense una mujer embarazada saliendo de su casa a anunciarle a su prima. Fíjense que ella no se queda con ese gozo, ella lo va y lo comparte a su prima Santa Isabel. Y esto es un detalle muy lindo que nos da la Santísima Virgen para aplicarlo también nosotros en nuestra vida. ¿Cómo compartimos nosotros nuestras alegrías con los demás? Cuando llamamos a un amigo, cuando llamamos a un familiar, que tal vez tenemos tiempo que no lo hacemos, darle una alegría o preguntarle, ¿qué te ha pasado? ¿Qué alegría has tenido que quieras compartir conmigo? Fíjense, está el doble aspecto de la caridad, no solamente mi alegría, sino cuál es tu alegría. Y María aquí nos los enseña precioso. Ella no va a predicar en los templos de Jerusalén. Imagínense, ella toda llena de sabiduría. La segunda persona de la Santísima Trinidad habitaba en su seno. No, ella lo va y lo comparte con un miembro de familia. Y esto, queridos amigos, me llamó muchísimo la atención. Este es uno de los detalles que quería compartir con ustedes. ¿Y qué le pasa a su prima cuando María llega? Dice la Escritura que se llenó del Espíritu Santo, su prima Santa Isabel. Y en esa llenura, su niño salta en el vientre. Desde el vientre materno, la madre lleva a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Fíjense la influencia. Y recibe su prima Santa Isabel, ese saludo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos enseña Dios en este pasaje del Evangelio? Dios nos enseña la alegría de la maternidad. Dos mujeres embarazadas. Dos mujeres embarazadas. Dos mujeres embarazadas. Comparten la alegría de ser madres. Esto es algo verdaderamente para profundizar, queridos amigos. Luego después, San Lucas nos presenta la grandísima oración que se predica en toda la historia de la Iglesia, que es el Ave María, que lo vamos a ir profundizando en esta serie, y el Magnífica, que es una de las oraciones más preciosas, más profundas en un nivel teológico, espiritual y aún psicológico, de la Virgen María. Que este es el Magnífica, que es un canto de acción de gracias y otra cosa y otro aspecto también, un canto de victoria. La mujer embarazada, cuando sale embarazada, a veces salimos embarazadas y no lo esperamos. A veces estamos en la vida no preparadas para un embarazo o cualquier circunstancia que te haya pasado. Pero cuando hay un salto a la confianza en Dios, al abandono en Dios, ahí Dios actúa. Y te da la alegría de esa maternidad, que es lo que María nos enseña en este pasaje. Una alegría de ser mamá. Y a veces, al principio, tal vez no puedas sentir esa alegría. Pero no quiere decir que no te va a venir esa alegría. Porque Dios no se equivoca. Dios nos ha dado la maternidad. Le ha dado la maternidad a la mujer. Las mujeres embarazadas se encuentran con muchos cambios emocionales y fisiológicos durante el embarazo, que cambian mucho su estado de ánimo. ¿Cómo podemos entonces entrar en esta alegría del embarazo, cuando la mujer se encuentra afectada por tantos cambios? Por ejemplo, preocupaciones financieras, preocupaciones relacionales, en qué estado de seguridad me encuentro en una relación, por qué he salido embarazada, el embarazo ha sido planificado o no ha sido planificado. Estos son muchos cuestionamientos y muchas situaciones que se presentan en las mujeres embarazadas. Cambios emocionales, cambios hormonales. Una recomendación que puedo dar como profesional y terapista de familia a una mujer que quiera salir embarazada, que evalúe su estado de seguridad emocional con su pareja y cuán abierta está su pareja para recibir una nueva vida. Si se da el caso de una joven que sale embarazada fuera de un matrimonio, los casos son aquí más complicados, debido a la falta de compromiso por parte de esta pareja, pues no hay un matrimonio y un compromiso establecido dentro de esta pareja y la puerta está abierta para salirse de la relación más fácilmente y esto causa abandono por parte de uno de los miembros de la pareja. La mayoría de las veces el abandono se realiza por parte del padre porque la mujer es la que está embarazada y va a traer al niño la vida, la nueva vida al mundo. Esto realmente causa mucha turbulencia emocional y va llevando a la madre a un estado de inseguridad que puede llevarla a una depresión y tomar decisiones drásticas como son los casos de aborto. Aquí, por supuesto, en estos casos se podría ayudar con intervenciones de terapia y también intervenciones de espiritualidad y ejercicios espirituales y fomentando la fe y la confianza, como habíamos hablado, ese abandono que tenemos que estar preparados para estos casos que no los estamos esperando y aumentar, por supuesto, así la esperanza y la alegría y llevar a la alegría de la madre embarazada, llevarla a esa alegría que nos dice la Virgen Santísima en este Evangelio. y así llevarla pues no puede ser en corto o en mayor plazo. Para esto también, esta alegría de llevar a una persona embarazada, una madre embarazada, a esta verdadera alegría que Dios nos invita a tener a nosotras las madres, ¿verdad? Esto requiere también un sistema familiar muy sólido por parte de la mujer embarazada, la relación que tiene con su esposo o su pareja y en el caso de una joven que salga embarazada. Estos son los dos escenarios que estoy poniendo yo particularmente en los casos de embarazo. Para la mujer, el sentirse en un sistema familiar sólido es, por supuesto, tener una relación sólida con tu pareja, con tu esposo y que los dos, dentro de todo, estén abiertos a recibir esa vida que a lo mejor no fue planificada, que se da en muchos casos. Y en el caso de la joven, pues una buena relación con los padres y que los padres puedan también aceptar ese embarazo, embarazo inesperado y poderla ayudar como soporte emocional, ¿verdad? Entre ellos y llevando también a la persona, a una terapista familiar, psicóloga, que la pueda ayudar a abrirse más a estas dificultades que se le presentan. Y luego así podemos llevar y podemos experimentar la verdadera alegría de la maternidad que nos habla este pasaje del Evangelio tan maravilloso. Ahora veamos el contraste que quiero comentar también ante esta pasaje de la Escritura sociocultural que tenemos. La Escritura nos llama a alegrarnos a ser madres. ¿Y qué nos dice la sociedad? La sociedad entra en una cantidad de filosofías como el relativismo, el gnosticismo, que son dos, precisamente, corrientes filosóficas que hacen mucho daño, nos hacen mucho daño hoy día en la sociedad, en la élite, en la universidad, en los medios y canales sociales. Nos dicen lo contrario. Nos dicen que una madre puede tomar la decisión a no tener a un hijo. Eso, mis queridos amigos, no es lo que nos dice este Evangelio de la Visitación. Vean el contraste. El relativismo es la persona donde se siente autónoma y no sigue ningún tipo de ley natural, ni ley moral, ni ley divina. Sino sigo mi propio instinto, mi propia verdad y lo que yo decido sobre mí mismo. Eso se llama relativismo. Y también tenemos el gnosticismo, que es lo que rompe, rompe la mente, el intelecto y el cuerpo, los separa y, por ejemplo, si la persona no está desarrollada en toda su fase embriónica y no puede expresarse y no puede pensar, ellos consideran que eso no es una persona. Por lo tanto, hay que desecharla. O una persona que está en coma, hay que desecharla. O una persona que está en una fase de la vida ya mayor, en la vejez, hay que desecharla. Porque ya esa persona, su intelecto, está completamente deteriorado, que pasa, y ya esa persona no es persona. Eso se llama gnosticismo. Y eso hoy día se hace y se da en las grandes universidades, mis queridos amigos. Entonces, relativismo y gnosticismo son las dos filosofías, además de tantas que hay, que nos están invadiendo esta mentalidad, como les dije anteriormente, ¿cuál es la mentalidad de Dios? ¿Y cuál es la mentalidad del mundo? Entonces, también podemos ver en el Catecismo 363, numeral 365, pueden buscarlo, ahí se habla de cómo el alma y el cuerpo van completamente unidos en el mismo momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoides. Eso sería muchas horas aquí, de estar con ustedes en este canal de YouTube, pero ahorita no me voy a extender en eso. Entonces, aquí para terminar, en este pasaje de la Escritura, se nos muestra la actitud que tiene que tener y se tiene que tener ante un embarazo, ante la maternidad. La maternidad es vida. Es la vida que nos da Dios y la vida es un don, como decía San Juan Pablo II. Y termino con estas palabras de San Juan Pablo, que dice en su encíclica Redentoris Mater, que María se abandona completamente al designio divino de su maternidad en obediencia al poder de Dios. Miren qué lindo, tú no tienes poder, yo no tengo poder, Dios sí tiene poder. a través de su entendimiento y voluntad. Tienen que ir unidos, no lo entiendo, pero mi voluntad es otra cosa, porque tengo miedo. No tengas miedo, lo decía también San Juan Pablo. Y María responde con todo su yo femenino. Y en esta respuesta, fíjense ustedes, cuando damos una respuesta, la gracia de Dios entra, la gracia de Dios entra, profe, protege, provee, te da una providencia y todo lo dispone a tu favor. Qué lindas palabras de Juan Pablo II. Y termino este segmento con una oración que vamos a hacer, les invito, vamos a hacer todos un Ave María, esta oración preciosa, que Santa Isabel fue una de las coautoras de la oración del Ave María. Y vamos a recibir, vamos a recitar todos hoy, un Ave María, por todas aquellas madres embarazadas, aquellos amigos, que podremos tener amigas, familiares, personas jóvenes, niñas, adolescentes, que en este momento están bajo un embarazo y no saben qué hacer. Vamos todos hoy, a través de este día y en este momento que estamos compartiendo, a decir un Ave María, todos juntos, por todas las madres y por todas las madres embarazadas. Y decimos todos, María ruega por todas las madres del mundo y por todas las mujeres embarazadas en el mundo. Una vez más, gracias por compartir hoy en mi canal de YouTube, CM Therapy Solution. Todos aquellos que quieran hacerme una pregunta, pueden accesar a mi página web, cmtherapysolution.com y también se pueden suscribir en este canal de YouTube para seguir caminando juntos y compartiendo la gran riqueza de la Sagrada Escritura y poder seguir nuestro episodio de Sagrada Escritura y Salud Mental. Que tengas un hermoso día. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.